Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Encuentro en su ojo color. Y ya casi listo, somos un 50%. Falta el vestido. ¿Cómo están chicos? Cuéntenme. ¿Dónde están? Frío, calor. Está lindo, ¿no? Está lindo, ¿no? Es. Escuchando a tu voz. Y esperen a ver el vestido, que es un ex. Ya, y aquí estamos oyendo fotos del avance. Y estamos quedando casi, 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 casi listos. Y en las manos de... Milenko Estuba. Pueden encontrarme en Facebook como Milenko Estuba. Y en Instagram como Arroba, Milenko que en abajo Estuba. Gracias. Sí, lo máximo. Me encanta. Un excelente trabajo. Lindo, 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 lindo. Estamos quedando ya para el evento, la película que va a estar en Buenaza. 23 en cines ya. Quiero ver un saludo especial para la gente del norte. Piura, Lambayeque, Chiclayo, la gente de Truxillo, la gente del Bajo Piura que esté 26. Vamos a estar en San Clemente. No se lo pueden perder. La corrida de todos. La gente de... La gente de aquí, de Lima. Antes de ayer estuvimos por aquí, ayer estuvimos en Nita, fue un éxito. Sí, Jacob, ya me sacaron los platos. ¿No te parece? Me veo rara, ¿no? Omar, ¿cómo estás? Para los Mico Lovers, un saludo especial. Estefania, Alejandra, Alejandra, oídense, chicas, la gente de Truxillo, la gente de Suyana, Arequipa, Guacho, Cañete. Qué gusto. También les contamos que vamos a tocar también en el evento, después del LAN Premier. Vamos a estar ahí, tocando, privado. Bueno, chicos, les mando un beso desde acá, para que se encuentren bien. Oídense, que den la bendiga.